Bienvenidos a ND Noticias. En informaciones nacionales, la Fiscalía amplió la acusación contra los 13 sospechosos del ataque a las caravanas sandinistas. El escrito, que se ingresó en un juzgado de Managua, establece nuevos hechos, nuevos delitos y modificación de la acusación. La Red de Mujeres contra la Violencia señaló que recurrirá contra el reglamento de la Ley 779 por considerarlo inconstitucional. Asimismo, anunció que el próximo jueves se manifestarán en las calles como protesta. Los embarazos adolescentes disminuirían con mejor educación según un informe de Funides. Si las jóvenes culminan la primaria, el porcentaje de quedar embarazadas se reduce en un 7%, en un 20% si aprueban la secundaria y en un 27% si alcanzan la educación superior. En deportes, el Milan confirma el fichaje del portero español Diego López. El club italiano anunció en su página web que el jugador superó el reconocimiento médico. En fama, autoridades estadounidenses confirmaron que Robin Williams murió de asfixia por ahorcamiento. Se informó que encontraron al actor en su residencia con un cinturón alrededor del cuello y con cortes en las muñecas. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.